Soy Pablo, el guarda vida de acá, la pileta del Tenis Club Correa. Esta profesión la elegí porque me gusta, desde chico me gustaba natación, por eso después me aboqué a esta profesión tan linda, que es la de ser guarda vida. Acá en el Tenis estoy trabajando desde el 3 de diciembre, que fue que inició la temporada, y voy a estar toda la temporada de verano, sumado un mes de pileta climatizada todo el mes de marzo. Y en abril termina mi contrato. Con respecto a la pileta, en la semana es una pileta muy tranquila, lo que concurren mayormente son chicos, chicos que se portan bien, que no hacen lío, están bastante adecuados a la regla que el guarda vida impone. Y en las fines de semana, sobre todo sábado y más los domingos, mucha gente grande, mucha juventud, chicas lindas, recomiendo para la gente de afuera. Y eso más que nada, muy buena sombra, el predio es muy lindo. Con respecto al agua, el mantenimiento es el adecuado, está siempre en buenas condiciones, agua transparente, temperatura ideal para venir a pasar un día agradable, ya sea en familia o con amigos, al Tenis Club Correo. Una vez, solo quiero otra vez, te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez, seducido yo me rindo a tus pies, sé que yo lo sé que te lo puedo traducir en inglés, si quieres I will try, pero prefiero... Los domingos, acá en el Tenis, por lo general, hay un chico que es el encargado de organizar eventos, ya sean de distintos tipos, torneos de padle, torneos de tenis fútbol, torneos de volei, un montón de actividades recreativas para que los socios y visitantes del Tenis puedan disfrutar. Adiós, te tengo que decir adiós. Hola, soy José, estoy a cargo junto a mis papás de la conserjería del Tenis Club Correa. Bueno, tenemos para ofrecerles el kiosquito de la pileta, donde tenemos golosinas, bebidas, sándwiches, postres, y además estamos a cargo de la parte del restaurante, donde ofrecemos comidas varias, tenemos carnes a la parrilla y también pastas. Así que el servicio es excelente, invitamos a toda la gente de la zona, de Correa, Carcarañá, Armstrong, Roldán, la zona en general, que vengan, se acerquen, hagan su reserva y serán atendidos de la mejor manera aquí en la conserjería del Tenis Club Correa. ¡Gracias!